La plaza principal de Cañete Fue el escenario para la partida simbólica Donde dialogamos con algunos de los participantes Al momento de hacer la hoja de ruta ¿Cuál es el especial que más te ha gustado? Me gusta mucho el de Chilca Porque es un especial largo De 40 kilómetros De ruta Propiamente dicho Una ruta de penetración La Pampa de Asia está en muy buen estado Y los primes de acá de Cañete A mí nunca me han gustado mucho A pesar de que he podido ganar este rally cuatro veces Nunca me han gustado mucho Porque son caminos muy angostos Muy maltratados por el camino de las carretas De los camioncitos que entran acá a las chacras Pero es parte de la carrera Y tenemos que estar ya preparados a todo Suerte Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!